Agradecer el que cada uno de ustedes se saque este tiempo para compartir con nosotros y para continuar conociendo artistas emblemáticos de la República Dominicana, artistas que tienen un gran legado y que vienen construyendo todo lo que es la historia del merengue y de la música en la República Dominicana. Agradecer desde la Biblioteca Juan Bosch, desde la Fundación Global y bueno Máximo, bienvenido, que tú no estuviste con nosotros en la última ocasión. Así es, muchas gracias Aida, buenas noches, bienvenidos una vez más a esta nueva entrega de Música Entre Libros. Yo creo que tenemos un invitado muy especial esta noche. Tratamos, hicimos lo imposible por traer a su papá también, a propósito de lo que pasó antes de anoche en el premio Soberano, pero yo creo que el invitado que tenemos hoy nos va a ofrecer un testimonio interesantísimo, personal, profesional, con relación a su legado artístico aquí en la República Dominicana, que creo que todos vamos a disfrutar. Mr. Kelvin. Sí, no, y hablando un poquito de nuestros pasados invitados, fíjate que Manny Cruz ganó el Cantante Masculino del Año, o sea que, sí, 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 claro, 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 no, y agradecerle su presencia y vamos a comenzar de una vez, ¿verdad? Vamos a recibir a nuestro invitado Ramón Orlando Baloy, que está con nosotros, buenas noches. ¡Bienvenidos! ¡Adelante! Bueno, Dios los bendiga a todos, buenas noches, le doy las gracias a Jesucristo por haberme permitido estar con ustedes, en realidad yo no sé lo que voy a hacer aquí, pero, sí, cuando yo voy a predicar, yo sé lo que voy a hacer, pero esta noche, ustedes se encargarán y me dirigen, y me dirigen, no, no tengo con qué, muchas gracias. Ustedes me ayudan a ver si podemos salir todos de aquí, ¿verdad?, contentos, así como está la sonrisa de esa hermanita que está ahí, ¿eh?, gloria al Señor, qué bueno, mi hermano José, Dios te bendiga, ¿cómo es esto?, ¿qué hacemos? Bueno, maestro, usted no va a hacer nada que no haya hecho antes, así que vamos a conversar sobre su vida, sobre su música, pero, quiero comenzar con una pregunta muy actual, que es con relación a lo que pasó antes de anoche, en el premio Soberano, donde su padre, el gran Coco Baloy, recibió el gran Soberano, yo creo que un reconocimiento un poco tarde, pero nunca es tarde si la dicha buena, finalmente a Croata reconoció a Coco Baloy con este reconocimiento. Usted también fue parte del segmento musical, ¿cómo se sintió Coco con relación a este reconocimiento?, que usted nos habla un poquito de lo que fue su experiencia. Bueno, yo tengo que darle gracias al Señor, porque he sido más que afortunado, porque tener la oportunidad de vivir un momento como este, con mi papá, ¿verdad?, que aunque tiene 80 años, está ágil. Sí, lo vimos bailando muy bien allá en la ceremonia. Sí, sí, está en buenas condiciones, ¿verdad?, ya tuve como él mismo levantó la estatuilla, o sea, que no es haberlo llevado allí en una silla de ruedas, en malas condiciones, cosas como esa. Y entonces, pues yo le agradezco a Dios, que finalmente lo que era un deseo mío principalmente, pues ustedes agradezco a ti, que está en el gremio de la Croata, ¿verdad?, que ustedes hayan decidido no esperar a que fuera tarde. Y finalmente, pues papá está muy contento, muy agradecido, se siente muy feliz de que todo este esfuerzo de tantos años, pues se viera, ¿verdad?, coronado con este reconocimiento de la magnitud, lo que es, ¿verdad?, el premio soberano, el galardón mayor. Y pues yo como su hijo, pues imagínate, yo me lo gocé. Yo me lo gocé. ¿Usted se fue para el after party después? No, yo me fui para mi casa. No, yo no quise celebrar, maestro, ¿y qué fue? No, 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 yo no le gusta, no. Yo nunca hago, yo nunca he ido a una cosa de esas. No, es muy bueno. Yo voy, ¿es verdad? Y salido con el sol de ahí al otro lado. ¿Es verdad? ¿Y qué es lo que hacen ahí? Bailar y disfrutar. Lo que pierden usualmente se van para su casa. O sea, se amargan muchos de ellos. Pero la mayoría, la mayoría nos vamos para allá. Bueno, pues yo he estado en la categoría de perdedor. No, no, no. ¿Usted ha ganado muchos premios, maestro? Bueno, yo me he ganado como 30. Ah, ok. Pensé que iba a ser como 30. Es más, yo soy el que tiene los récords. Van a ser difícil, tumbámelo. El récord de más estatua y en una noche lo tengo yo. Ah, en una noche. Y el único compositor que se ha ganado la bachata del año y el merengue del año he sido yo. Así es. O sea, ahí hay una situación difícil, ¿verdad? No. Pero un dato muy importante que usted está dejando pasar es que se acaban de convertir en la primera pareja de padre e hijo en recibir el máximo galardón del premio. Oh, ¿también me tocó a mí eso? Claro, 1990, ¿no fue? En 92. 92. ¡Ah, aleluya! La primera pareja, padre e hijo, que gana el premio Gran Soberano, en aquel entonces Soberano, que fue el que usted recibió. Vamos a ver si Yura, que es mi hijo entonces. Bueno, el Cristo fue el que ha estado nominado, que es... No, ese es mi hermanito menor. Ah, bueno, Cristo fue el que ha estado nominado. Cristo fue el que es mi hermanito menor, sí. Vamos a empujarlo a ver si gana, Diadette. Bueno, vamos a ver lo que hay que hacer, el buen trabajo. Porque lo más importante para el artista es cuando el pueblo, el pueblo es que reconoce y tiene en su casa, en su corazón, lo que ha sido su obra. O sea, eso es un privilegio tan grande del Señor. Tú, gustarle a la gente, mire mi hermano, eso es una cosa difícil. Hay gente que han querido con dinero ver si le gusta a la gente y la gente le dice... Le dice, no, 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 no. Y hay otros que no hacen nada para no gustarle a la gente y la gente le anda atrás. Eso es una cosa que... ¿Verdad? Sí, por ejemplo, acá hay uno que es el rey de esos, se llama Fernandito Villalona. Fernandito Villalona. Sí, sí. Toda la vieja lo consigue. Ay, pero ahí está Fernandito. Ay, Fernandito. Y todos los muchachitos. Eso no se ha dado con ninguno de nosotros. Pero eso es un privilegio grande. El pueblo te lo da. Y el pueblo, cuando reconoce lo que tú has sembrado, creo que es el regalo más grande que puede tener cualquier ser humano en la vida. Y pero, y oye cómo somos los artistas. Y los artistas sí somos como unos idiotas. Sí, ¿por qué, Mar? Porque a veces, entonces, después que nos ponemos dique famoso, entonces estamos dique con una comparanería. Y estamos con un séquito. Y estamos con 20 mil guardias. ¿Qué es eso? No, es que a veces se necesitan, ¿sí? Porque. Usted tuvo una época difícil, maestro. Bueno, yo te voy a decir, por ejemplo. Fue unos años pegados. En los años entre el 87 y el 92. Por ejemplo, yo llegaba a una tienda, se vería a California. Era un problema. Todos los empleados se paraban. ¡Ay, ahí está el maestro! Porque tú sabes que a cada quien le toca su turno, ¿verdad? Y por ejemplo, en Nueva York, yo no podía andar en las calles de Nueva York, caminando así. Porque era una situación. Sí. Pero yo nunca he tenido guardias palas. Pero por lo menos se salvó de los celulares, de las fotos. Sí, eso me salvé. Se salvó. Si hubiese sido en esa época, yo hubiese quedado muy mal. Sí. ¿Eh? ¿Por qué? No, porque yo soy cristiano hace veinti... ¿Cuánto fue que dije ahora, hermana? Veintinueve. Veintinueve. Pero de esos veintinueve para abajo... Pero Cristo me salvó y me cambió la vida. Y ahora no importa que existan los celulares. Lo más que hacemos es darle amor y cariño a la gente y andar siempre a lo claro. Porque tú sabes que hay gente que en lo claro anda a lo oscuro. Y gracias al Dios del cielo, pues, tenemos ahora el andar con Cristo. Siempre andamos a lo claro, aunque esté oscuro. Maestro, esos años, que fueron los años dorados de la Orquesta Internacional, de 86, diría yo, yo me iría un año más hacia atrás. ¿Cómo usted pudo lidiar con todo esto? La fama. O sea, no había una fiesta de Ramón Orlando y la Internacional donde el público no fuera de manera masiva. ¿Cómo usted, en términos personales, cómo pudo lidiar con esa fama? No, lo que pasa es que yo no sé si la fama es tener tres guardaespaldas, cinco, como anda mi hermano Toño. Parte del paquete, sí. Si la fama es esconderte en una jipeta y que la gente quiera saludarte y tú... No, 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 no. Y uno es... Es que yo nunca he sentido la fama. ¿Qué es la fama? Es que yo no sé. Es que yo siempre me he sentido un individuo normal, común y corriente. Por ejemplo, yo soy artista, pero tú eres plomero, ¿verdad? Entonces resulta que yo voy precisamente para el premio soberano. Pero me da ganas de ir al baño y nada más es ese que existe. Pero está tapado. ¿Quién es el importante ahí? ¿Eh? ¿Quién es el importante? No, pero lo más bonito. Resulta que en el ajetreo del día se te olvidó que se había acabado el papel de baño. Y el tipo del colmado, el delivery, que tú lo tratas malísimo, que es el que puede... Son... Van a cerrar y son las onzas y tú llamas. Pero no puede atraerme una cosa que dice el tipo, el que va a llevar el papel. ¿Quién es importante en ese momento? Entonces, la vida es una reunión de que todos juntos empujemos hacia lo bueno, hacia lo que edifica, a que nos ayudemos. Yo en lo mío, tú en lo tuyo. Por ejemplo, mira, sin ti, en la crónica diaria, en la crónica de llevarle a la gente lo que hacemos, yo estoy desaparecido. Entonces, ¿quién es más grande de tú y yo? Es más, ¿tú quieres ver cómo se ha puesto el mundo? Mira, en los años 50, 60, 70, todavía 80, tempranito, tú le decías a un locutor de radio, voy a llevar para allá a Cuco Baloy. Y ese hombre no dormía esa noche. Para acá viene Cuco, dijeron que me lo van a traer Cuco. Y eso era esperando. Y cuando llegaba Don Cuco Baloy, qué cosa tan grande, qué puedo hacer por usted. Mire, yo tengo, yo toco toda su música, Cuco, mire, yo lo sigo. Oiga, y venga y siéntese aquí, aquí. Ahora, tú le dices a los tipos de la emisora que tú vas para allá. Ay, Dios mío. Aquí viene ese tipo, Dios mío. Y lo peor fue que me dio un uchelito por el trapo de disco ese que ni siquiera me gusta, pero tengo yo que estar conmigo. Pero tú no le puedes decir que vengo otro día. Esa es la realidad, hermano. Así es. Yo le hice cuatro horas a uno en la media de Nueva York. Y de las cuatro horas me dijo, dígale a él que vengo otro día que no lo puedo recibir. Cuando él fue el que me dijo que fuera, se me dijo, sí, dile que venga a las diez de la mañana. Diez, once, doce, una, a la de la tarde. Dígale a él que se vaya que yo no lo voy a recibir hoy. O sea, que las cosas en el mundo, el mundo, el mundo da mucha vuelta y hay muchas cosas extrañas. Dígame, hermana, ¿qué usted me va a decir? Yo justo, y a propósito de eso, Máximo, pienso que ciertamente uno lo que está es en un poder de gestión de las cosas, de las personas, de los talentos, de las instituciones. Nuestra responsabilidad es gestionarlo todo y por eso en un momento X estamos en una posición y en otro estamos en otro escenario. O sea, que cuando estemos en ese nivel allá arriba, pues hay que estar conscientes de que el mundo sigue dando vuelta y que probablemente ese al que nosotros estamos minimizando será el que mañana tendrá la potestad de ayudarnos en un momento X. A propósito de, y un poquito viendo lo que lo que son sus percepciones del merengue, estaba leyendo hace un rato, que en el periódico Diario Libre usted decía que en cinco años el merengue desaparecería. Usted, eso fue justo el primero de agosto del año 2016. Ahí fue que lo dije. Sí, en Diario Libre. ¿Qué opinión tiene usted hoy de eso? ¿Sigue usted creyendo que efectivamente el merengue en cinco años desaparecerá tanto así? Miren esto. ¿Ustedes se acuerdan que le hablé del comportamiento del locutor cuando anuncian que va a ir alguno de nosotros? Naturalmente, si se llama Shakira, no. Porque es de fuera. por ejemplo, en este país ni Gilberto, ni Marc Anthony, ni Shakira, ni Juanes, ninguna de esas gente, ninguno da un solo peso. Al contrario, aquí los directores salen a comprar la música que ellos hacen para ponerla en su emisora. yo le llevo el disco y ellos comienzan a analizar. Por ejemplo, yo tengo como, yo lo más que hago son, hago muchas actividades que, yo cantando canciones románticas, porque pegué como 30 y uno de mis propios hermanos hace como 8, 9 años, yo le llevé una balada mía, mira que yo quiero promover este disco y viene y dice vamos a irlo y lo toca y cuando lo está tocando viene y dice no, es una porquería yo no voy a tocar eso en mi emisora, mira lo que yo quiero que tú me traigas una cosa parecida y dice a uno tipo y dice enanitos verdes y empezó a tocar su cosa y dice eso es lo que yo quiero que tú toques entonces los dominicanos nos hemos convertido en luz de la casa ajena y oscuridad de la propia nuestra yo no quiero decirlo pero lo voy a decir lo que le hicieron a ustedes en esta edición del soberano eso no tiene perdón toma que ¿quiénes se lo hicieron? nosotros mismos ¿qué hacemos nosotros? llegamos allí para la alfomba roja y si Tony de Andrade si Tony de Andrade está ahí y nos lo pegamos cerca a ver si él nos llama y nos da un micrófonito hable ahí cuando entramos en el renglón de arreglita del año Ramón Orlando Víctor Wilde Juancito Valdez Isaias Leclerc ganador Isaias Leclerc la sala la vamos dejando vacía dándole la espalda a lo que nos está protegiendo dándole la espalda a lo que está tratando de que nosotros estemos al día dándole la espalda a lo único que tenemos ¿qué pasa con el merengue? saca un radio ahí ponme una emisora que toco merengue muy pocas no, no, no ponme una dime una dime una supra dicen por ahí supra supra hay alguna más pero muy pocas oye bien después que hablan todo lo que van a hablar te tocan pero así se puede hacer patria la que son yo tengo un hermano que se llama y lo voy a mencionar aquí si usted quiere lo digo yo y usted sigue con la historia digo José Esteban no, no pero José Esteban siempre él no hizo como Juan Luis él tenía manía que era de tocar merengue todo el tiempo ahora él la puso cristiana y ahí se toca merengue el cristiano el problema es que en este país no tenemos donde tocar merengue o sea porque que tú haces con una o dos emisoras llévalo a supra para cuando llegue el momento que o llévalo allí porque le hemos dado la espalda a lo que le da comida a nuestra nación y ahora tú encuentras emisoras que son de salsa el día completo dos de denbó hay que se yo cuanta el día completo de música en inglés hay que se yo cuanta día completo la que de balada hay que se yo cuanta día completo por ejemplo José tenía una que era de bachata día completo tú tocabas merengue porque me dijeron sí, sí, sí en Hick 92 claro sí pero bueno pero cuando yo llegaba allá no, no porque en principio en principio ¿verdad? en principio JR cuando estaba ahí ¿verdad? yo iba y tocaba mi merengue pero la última vez cuando iban Pablito Ramón tú sabes que nosotros somos aquí de bachata eso es lo que me decían busca lo que lo vamos a poner por ahí entonces poniéndolo por ahí tocándolo cuando nos cansamos por ejemplo el gran bienvenido Rodríguez uno de los artífices más grandes de la gloria de nuestra música él se divorció del merengue para siempre pero a propósito de eso un paréntesis quiero hacer una pregunta con relación a eso usted no entiende que el merengue está desde hace unos años hacia acá realmente por debajo a nivel de popularidad con relación a esos ritmos a la bachata al denbow por ejemplo que está muy bien la música urbana si yo te amarro este brazo seis meses cuando tú quieres levantarlo los seis meses es difícil para levantarlo entonces por casi quince años le sacaron a la última juventud mire señorita usted a esa que está ahí con el celular mire usted usted dígame usted ¿cuáles tortitas de merengue le gustan? ¿cuáles? sí ¿cuáles le gustan a usted? ¿usted quién le enseñó eso? en su casa pero yo he ido a lugares donde encuentro jovencita como esa y yo le digo por ejemplo esta no es de aquí pero yo usted vive aquí ¿cuánto tiempo usted tiene aquí hermana? nueve años pero yo le voy a preguntar hermana ¿cuál artista de merengue usted conoce? a mí hoy busque otro maestro porque ella conoce vamos a buscar porque ella conoce no porque ella conoce el venado que es mundial busquemos otra maestra está bien está bien 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 lo que quiero decirle que yo he encontrado con jovencitas jovencitas yo fui a un banco y hay una jovencita de ahí como de 20 años entonces yo llego y lo que son verdad como tú así de gente que ya es jóvenes pero que ya tienen un poquito de más edad no porque es el maestro que dice y ella dice pero ¿cómo es el maestro? si tú no lo conoces el maestro pero ¿qué maestro? ¿cómo es así? y tú no lo conoces en la clase entonces sí entonces yo le digo yo le digo te voy a decir a quién ella conoce usted conoce a Vaquerón ay sí a Chelo Chá a Nélez de Amenaza a Moza en la Para al Blin Blin a este me lo mencionó a todito y le digo yo tú va a ver ahora ¿usted conoce a Fernandito Villalona? no ¿y quién es ese? ¿usted conoce a Sergio Barra la hermanita? no ¿y quién es ese? pero no es ella sola es que le sacaron la costumbre al país de darle su música y para vergüenza nuestra viene de que la UNESCO de que Patrimonio de la Humanidad el merengue yo quisiera que vengan aquí un lunes venimos a la tierra del patrimonio vamos a ver quiero ir una emisora ahora para que me toque el merengue y empiezo a dar vuelta de bo salsa bachata en inglés pero espérate ¿dónde está el patrimonio? sigue y mucho bla 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 y aquí no es el patrimonio entonces miren lo que pasa los jóvenes por ejemplo yo comencé la salsa dominicana yo fui que la comencé en el 99 cuando aquí no existía eso o sea este nuevo movimiento de la salsa esa es la primera salsa dominicana luego luego porque aquí la gente quiere perderse en lo claro Sexapil es el primer artista el primer que llevó la salsa de un dominicano al pueblo dominicano yo no voy a hablar de Cuco Baloy ni de José Alberto ni de Raulín porque ya ellos tenían su historia en ese momento pero yo me tiré ese proyecto y se hizo una realidad luego llegó Michelle y Andrúbal salió y duraron como cuatro o cinco años ellos solos bregando y en el 2012 es que aparece Alex Mato después llega allí yo porque la gente llegan todos esos muchachos que gracias al señor pero porque llegan porque oyen que hay un medio que tocan esa música pero un muchacho joven se va a poner a cortar merengue para cantárselo a quien y dije ¿para que se lo oiga a quien? dime ¿para que se lo oiga a quien? entonces ¿qué es lo que yo estoy mirando? entonces me dicen que yo soy un loco Ramón me debe poner yo sí porque nosotros vamos a los sitios y siempre se llenan van un paquete viejo ahí y dice ¡ah! ¡ay! ¡tú la ves vuelta loca! ¡ay! y entonces ahora porque antes no existía el celular ¿qué hacen ahora? ese era su público de arte que lo sigue siguiendo usted ¿cuál es ese que usted? está bien pero que está bien yo estaba viendo en youtube otro día un video de Coco Baloy como el 72 estaba tocando el piano ese público usted viene arrastrando a esa época bien pero lo que te estoy diciendo ¿qué es lo que pasa? que ahora ¿qué hacemos? cogemos el celular y cuando vemos esa gente ahí gozando lo grabamos ¡usted ve en el merengue! ¡está pegado! ¿pero pegado de dónde? el merengue se mantiene igualito que el primer día tú oye bien tú vienes y te pones aquí a tocar cualquier música y de que tú metes una tambora una güira una situación de eso unos saxofones que tú arrancas con eso aunque la gente no sepa lo que es eso la gente se pone loca porque esa es nuestra música lo más poderoso que hay en el mundo para poner a la gente que eso es un merengue óyeme bien yo conozco toda la música acuérdate que yo soy músico clásico y soy de sangre soy un sonero a mí me conoció el mundo tocando salsa porque es que en este país la gente como que no estudia y tú ves a la gente aquí especulando y hablando y haciendo cosas que se pierden en lo claro yo toco rock and roll yo toco jazz yo toco cualquier cosa pero la música más poderosa que hay para hacer que la gente se alborote es el merengue pero si no tenemos donde tocarlo entonces hacemos las cosas los muchachos jóvenes no quieren tocar tú crees que una muchachita joven joven va a venir y que a volverse loco conmigo ellos son abuelos entonces usted entiende que las emisoras siguen siendo como el medio ideal ahora hay muchas cosas pero te voy a decir por ejemplo el dembo no necesita emisoras porque la cultura del dembo es otra la del reggaetón es otra la gente los muchachos del dembo no eran como los del merengue o sea si tú vienes y dices no porque ya eso de emisoras no no vale que no que no vale el par del dembo un tipo se graba un dembo oye bien oye bien con cinco mil pesos se lo graba y se hace una cuestión es más yo creo que el tal Bulling no tuvo ni que hacer eso se puso en una barbería y dice que lo que es que lo que es que lo que es que lo que es en una barbería que lo que es y lo grabaron los mismos tipos que lo que es que lo que es y ahí está Bulling que estuvo a Nueva York en Europa y Bulling dice quiero 20 mil dólares y si si Bulling Bulling porque esa es la cultura pero el merenguero necesita la emisora te necesita a ti como periodista necesita la televisión óyeme bien necesita que esté bien grabado necesita de todo y necesita si no tiene la radio ahora tú sabes quiénes son unos leones los cibaeños yo le doy gracias al señor por los cibaeños por los cibaeños esta tierra se va a llamar siempre del merengue de cual el de Orqueta no el típico porque los cibaeños se cerraron y dijeron aquí no y tú y tú coges así es y tú te metes en el cibao parece que tú en otra nación y tú le das radio pues voy para otra voy para otra voy para otra oye bien la TAR UNESCO la TAR UNESCO oye bien quizá le diera el nombre a eso quizá por el cibao porque el cibao es otra nación ahí mantienen su bachata y su merengue y hay comida pero aquí ¿sabe qué somos? aquí somos londinenses italianos argentinos franceses franceses alemanes y españoles entonces no hay esperanza estamos tratando de ver si de alguna forma sucede algo fortuito ¿eh? porque ¿cuál es otra cosa? le voy a decir la mentalidad nuestra la del merenguero se quedó rancia atrapada en los años ochenta yo hice una vez un tema en el año mil novecientos noventa y tres por ahí noventa y cuatro compró José Esteban Supercu y ahí comenzó la locura del mundo empezaron a cambiar la forma de de interactuar con la música con la gente y había un tipo de que co 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 y yo veo la juventud y la gente con eso y digo pero se estarán volviendo locos y empezó tu es de lío empezó ahí y entonces había unos muchachos que iban a una discoteca llamada Rey yo siempre en la barahona iba yo iba de Manolo y yo veía esta turba de muchachos que iba a poner Rey y una noche lo paro y le digo díganme una cosa y para donde ustedes van vamos para la discoteca Rey que nosotros siempre nos metemos ahí y estamos siempre oyendo música y digo y que música oyen y empezaron oímos 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 esto yo estoy esperando que diga y merengue y digo ya terminaron y merengue dicen yo merengue no digo ay merengue no digo ay pero hay un problema y por qué no merengue no 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 digo pues entonces yo tengo que investigar que es lo que ellos oyen para yo ponérselo al merengue para que yo lo y entonces empecé a oír toda esa cosa y la gente piensa que el venado es una canción que yo la hice bueno y que salió no eso es un laboratorio una investigación del sentir de la sociedad del mundo y de lo que estaba pasando entre todos los tipos de música que se estaba moviendo en ese momento por eso cambié el tumbado de piano por eso le quité los mambo por eso le metí sintetizadores le metí una batería y le quité hasta todo tú no estás viendo que el mambo lo que soy yo haciendo de que y que pasó fue un palo un escándalo un palo mundial si pero entonces maestro lo que está funcionando la música urbana ahora porque ustedes digo ustedes los merengueros por lo menos de esta generación los que se mantienen todavía herrera los rosarios serio vargas era mogolando no tratan de una manera fusionar un poco el merengue que están haciendo por ejemplo la coco van cuando surgió en 89 90 era un merengue distinto a lo que se estaba haciendo en ese momento y no y no queríamos darle curso a bochi claro porque la gente se quiere negar a la expresión por ejemplo miren hay que tener cuidado con la expresión de los pueblos todo el desastre que está viviendo de la humanidad el nembo y el reto todo es una cultura de crimen de droga de pandilla de sexo ilícito y por eso es que tú ves que cada vez que ellos sacan un tema de eso bien desacatado una ratrería de esas es la mentalidad del hombre que está perdida Cristo dice que por haberse multiplicado la maldad del corazón de la gente se iba a enfriar y es la maldad del hombre que aflora lo que ellos viven en esos callejones en esos patios que nosotros que estamos de que un poquitico mejor es una gleba insurrecta esa gente sin cultura pero que resulta que lo que hace el pueblo se va metiendo por ejemplo quien llevó al salón del country club a poche y familia fueron los ricos no fue el barrio y los tigres del barrio cuando se metió esa cocoban y si esa cocoban por todos los lados entonces los mismos riquitos comenzaron con omega yo no tocaba en el country club y los tipos del country club por omega se hacían pipí porque porque los muchachos de ahí los jovencitos le dicen a ellos vamos a traer a la santa cecilia no papi no eso no papa molina no 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 ok vamos a traer a johnny ventura ay que es eso no no nosotros que queremos es omega ellos pegan un brinco y dicen omega ese es si no nos queremos fiesta y tienen que fumarse a omega por la fuerza porque la la fuerza de la sociedad aquí hay un problema en este país que hay que tener cuidado nosotros vemos y que no porque está todo bien y danilo dice está todo bien está todo bien danilo abre los ojos abre los ojos que si siguen empujando y si siguen en esa situación un día tú no puedes salir acá a la calle porque están aquí matándose la gente en la calle y haciendo un lío y tú dices y que pasó que tú provocas olvidando haciendo una cosa que surjan situaciones extrañas entonces así pasa con la música aquí se le ha cerrado la puerta a una le cerraron la puerta a lo bueno le cerraron la puerta a lo que edifica a una porque tú vas a la emisora y tú le llevas una cosa buena pero es que eso como que no está entonces nosotros los merengueros ¿qué hicimos? le cogimos odio tú no viste los otros días el papá el que inventó el merengue aquí Johnny Ventura cometer el error a Rafael de decir que no que Omega no toca merengue y que lo que toca tango como tú lo vas a negar si tú vas a hacer una cosa para el pueblo negar que ese tipo que es el que tiene lo último que nos puede ayudar a nosotros a sobrevivir decirle que no pues una locura y yo que soy músico yo sí sé que lo que toca él es lo que toca merengue entonces nosotros nos quedamos en el pasado no porque tiene que ser como los ochentas los ochentas y entonces cuando yo hice el venado yo estaba loco Ramón está loco oye lo que está haciendo Ramón está loco no en la vida o tú te renovas o te mueres o sea si tú en la vida te quieres quedar ciego y la vida pasándote por el lado y los cambios y la cuestión y tú no porque tiene que ser a mi manera como era antes no cuando yo empecé a hacer la salsa del 1999 que pensé José Sapir no era la misma que yo la hacía a Cuco Baloy tenía otras cosas de acuerdo al tiempo y que pasó con el veren en nosotros que mientras estos muchachos van inventando y buscando cosas nosotros estamos durviendo somos los reyes eso no sirve es una basura en vez de decir espérate espérate vemos que está pasando algo y la juventud le está haciendo caso déjame meter y si tiene que ayudarlo mira pero no le haga esa letra así vamos a tratar de ponerla mejor y si están desafinados ¿por qué tú no tratas de grabarlo afinado? y le buscamos la vuelta y le damos apoyo y lo ayudamos o sea le voy a contar lo que pasó ahora cuando aquí quiso meterse el reggaetón el fuerte de Puerto Rico el que salió de manos de Teo Gaglerón aquí surgió Moreno Negrón aquí salió el Cata Salió no Salió fue antes Salió el loco este que pelea mucho por ahí que anda por ahí también sujeto sujeto sí salió Juliana salió Tito Swing salió Julián el Gago Julián el Gago Julián Julián mira y cuando esos tipos salieron hicieron así no aquí somos merengue ¿cuál era? un merengue que entonces empezamos nosotros oye bien a decir eso no sirve sácalo del medio y Tulile sí Tulile que fue un escándalo y todos los muchachos y todo el mundo pero ¿qué era? era nuestra nación era merengue y nosotros eso no sirve ¿por qué? porque Ramón Orlando yo tengo que decir que Pochi no sirve porque no es la música mía ¿qué yo tengo que hacer? vamos a ver qué es lo que la gente le está encontrando y dentro de eso vamos a ver cómo le buscamos un resultado y le buscamos la vuelta empezamos a decir que no servía que era tan malo que esa porquería que cierrele la puerta que qué vergüenza y se lo dijeron tanto que la gente llegó un momento que dijo si una vergüenza y cuando ellos lo sacaron hizo el reggaetón hizo así y el reggaetón y el dembo hizo así y se metió que ahora no hay quien lo quite eso tipo ahora estamos feos bueno está en el aire la pregunta que le hizo Aida usted mantiene esa posición de que el merengue realmente no vamos a decir que va a desaparecer pero que siguiera que siguiera por ejemplo ok ok yo te voy a hacer una pregunta si Dios permitiera si Dios me hubiese permitido tener una iglesia en la zona de los ricos donde viene mucha gente y coopera y da mucho dinero tú crees que yo tuviera que ir sentado hablando tú me tuvieras que ir a ver a mí en la iglesia o acaso tú crees que siempre vamos a tener todos nosotros lo que todavía sustentamos ese ritmo toditos somos abuelos que tú crees que va a pasar y si tú sigues quitándolo y quitándolo eso se va borrando borrando hay jovencito aquí que no conocen ni saben quién es Wilfrido Valga ni Johnny Ventura ni Fernandito ni le importa porque entonces no nos ocupamos en las casas nosotros de darle la herencia de tocárselo entonces se olvida yo estoy haciendo un esfuerzo a ver si puedo crear un modelo de merengue a ver si me funciona pero oye bien no puedo con un jovencito porque primero el jovencito no lo quiere cantar y segundo la gente al jovencito no le cree hay que tratar de hacer un éxito entre nosotros con un modelo nuevo para entonces montar un joven para ver si se despega de nuevo pero yo no sé si yo pueda yo no sé yo estoy aportando que mientras tenga ánimo lo pueda hacer si podemos hacer un movimiento de salsa aquí porque no podemos levantar el merengue nuevamente pero tiene que ser un merengue con un idioma que todo el mundo lo huela a siglo XXI no al pasado realmente hay que renovarse porque el mundo va cambiando constantemente en una dinámica muy intensa hace falta hacer ese cambio y justo a propósito de eso máximo yo quería compartir con nuestros amigos de hoy un proyecto nuevo que está impulsando la fundación global la biblioteca que es la guaguita cultural funglode y en esa dinámica de promover cultura a nivel de los pueblos estamos en ese espíritu de enseñarle música a los niños porque como bien dice usted maestro si desde abajo uno no va fomentándole la raíz del merengue de la música del criollismo a nuestros niños no podemos esperar que esas nuevas generaciones tengan sensibilidad por lo que ustedes hacían entonces en ese sentido que está haciendo Ramón Orlando en esa visión hacia el siglo XXI que usted que usted trae en carpeta que usted piensa no yo lo único que me pasó una cosa fue muy bonita yo tengo una nieta tiene como 5 o 6 años por ahí y ellos y me llamaron del colegio miren que estamos en el mes de la cultura y queremos ver si usted puede venir aquí a compartir con nosotros y hace que no que usted venga y hable de su vida digo yo ay Jesucristo que cosa tan difícil Dios mío y yo me voy a parar allí con una balza de muchachito de 10 y 11 años a decirle que porque quien soy yo y que es lo que les voy a decir ay pero que por favor y como está la nieta mía y digo bueno para que la nieta esté fría déjame decirle que sí oiga lo que pasó para que usted vea lo que es educar mantener la cultura yo llego digo bueno aquí yo voy a sufrir mucho pero voy para allá y cuando llego encuentro el salón con muchachos que eran de 11 10 9 yo tengo un video por ahí grabado inclusive y cuando yo voy entrando se para una muchachita como de 8 años muy buenas tardes a todos aquí estamos muy contentos hoy porque tenemos la visita de un gran artista dominicano y este artista dominicano y coge y empieza a leer miografía y yo estoy parado y digo oh oh y entonces nosotros estamos muy orgullosos de tener en esta sala a Ramón Orlando y aplauden todos y cuando aplauden sale un muchachito con un saquito y un sombrerito igualito que yo y tienen un piano y el muchachito le ponen un micrófono y arranca no hay nadie más para sustituirte y tanto esos muchachitos y arrancaron y de que arrancó el merengue se lo sabían completito muchachito de 8 a 9 10 años y yo lo oía cantando y yo estaba maravillado hasta lo grabé quiere decir que si hacemos un esfuerzo para mantener el espíritu la cultura de nuestra nación lo que somos nosotros no es identidad no es que la música no le guste a ellos no es que solamente le guste reggaetón no es que solamente le guste de voz es que nosotros se lo hemos negado si aquí hubiera una emisora 24 que se lo he dicho Danilo Medina él es sordo como quiera oye y yo le digo pero es la verdad oye le digo presidente eso de que de la ley de música no se mete en eso no choque con sus amigos porque queremos que la ley de música que por cierto el proyecto como que se paró de repente obligue a que ellos toquen de que 50 y 50 no 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 diga a todo el mundo que haga su negocio pero usted tiene cuatro emisoras que son disque del pueblo disque del estado no 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 es que se ponga poner es una cosa dedicarse es otra porque si tenemos a Carlos José Rosario con caliente 24 horas de salsa y tenemos a Chaguito Santiago con fuego no venda 24 horas porque no podemos coger a Dominicana FM 24 horas del merengue porque no podemos coger a a la otra la de los guardias como se llama la fuerza armada porque no podemos 24 horas para cuando venga la UNESCO diga a verdad Kikeya FM Kikeya porque no podemos hacerlo para que cuando tú andes en tu carro a ti que eres de la generación que te gusta tú lo pones en tu carro entonces el muchachito chiquito yo no encontro una emisora de merengue pero que tú no la vas a encontrar porque no te dije que son muy italianos y suizos óyeme cuando tú pongas eso los muchachitos tuyos van a empezar oh pero que bonito y se va llenando y el ambiente y ya no le suena raro y cuando tú le digas cuando ese muchachito vaya a cumplir 15 años que tú le digas que tú le vas a traer un merenguero no te va a decir como pasó conmigo un amigo mío un gran amigo mío me dice Ramón yo quería llevarte a la fiesta a los 15 años de la hija mía tú sabes que yo soy loco contigo pero cuando yo vine y dije ay que bueno mi hija ahora vamos a hacer la fiesta con Ramón Orlando ¿quién es ese? no que soy música buena ay no papi no 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 Mozart 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 es el que yo quiero porque es el que oyen es el que conocen entonces ¿qué vamos? de mal en peor entonces ¿qué es lo que tiene que hacer? el gobierno yo tengo que decir ¿sabe lo que hizo Trujillo? el el merengue era una música marginada una música marginada mal mirada y Trujillo y se puso la ñoña y dijo ¿qué es lo que somos nosotros? dominicano y la música y la música de nosotros bueno señor presidente usted sabe no 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 la música de nosotros es una cosa que se llama merengue que usted no lo quiere recibir en el salón tráiganmela al palacio Trujillo Trujillo y entonces Luis Alberti con padre Pedro Juan el alante de una vez y quien dime tú no te ibas a parar no vamos a dejar el jefe bailando solo que no nos gusta dime entonces todo el mundo tuvo que tragarse y comienza la gente a decir pero no está malo el asunto pero está bueno y entonces va a irle compadre Juan baile compadre y después salieron todos los y ahí comenzó la grandeza de nuestra nación tú sabes la vergüenza, ¿sabes lo que le pasó a Juan Luis Guerra? cuente a ver Juan Luis está en Berkeley estudiando que él duró ahí estudiando un par de semestres y tú sabes que Juan Luis es un músico grande nosotros debemos agradecerle a Dios tanta gente grande que le ha dado a esta nación y él tocaba como los americanos pero cuando él tocaba los americanos lo veían como uno más porque es que es lo que está tocando la cosa que de ellos, ¿cómo tú le puedes ganar a un americano haciendo lo que él hace? no puede digo a menos que tú juegues pelota, ¿verdad? ¿verdad? y Juan Luis un día se apareció con una guira y llegó con esa guira y empezó a tocar la guira y dejaron el salón vacío todos los músicos, ¿qué es eso? ¿y qué es lo que tú estás haciendo? ¿y qué es eso? ¿y esa maravilla? él se quedó asustado dice, no, pero esto es lo que es una guira ay, pero eso sí está interesante ¿cómo que se toca darle? señores, vengan a ver porque eso es lo que tú eres y entonces aquí le hemos negado a nuestro país, a nuestros a las generaciones le hemos negado esa y tú sabes el dinero la familia que comen del merengue entonces el presidente se lo hemos dicho y él es como que pero presidente él va a ver tú no se lo vas a poner porque yo estoy diciendo eso claro ¿eh? claro no ponga que la gente se asusta ay le dijo el presidente que él no le hace caso a la música quita eso aquí hay que ser responsable para salvar a la nación ¿qué va a traer eso? si metemos merengue entonces tenemos salsa tenemos bachata tenemos dembo tenemos reggaetón y tenemos merengue de orquesta porque gracias a Dios está el típico que está muy bien ¿y qué es eso? comida para nuestra nación porque cuando salen 15, 16 hombres y se van a Estados Unidos se van a Europa se van a Rusia y traen cuartos eso es para la República Dominicana entonces ¿cómo tú vas a quitar eso? entonces yo voy a ser loco si no hacemos algo ¿tú crees que nosotros vamos a durar 25 años más? solo Dios sabe entonces quiera Dios quiera Dios que seamos como Joseito pero pero ¿sabe qué va a pasar? que tú eres ustedes que todavía tienen fuerza y salen a verlo en el yese de aquí a ese año yo no creo que ustedes van a tener ese tú pedes y decir que óyeme pero hay una fiesta con Ramón Orlando en el yese comienza a las 12 comienza a las 12 Petronila el flow que yo tengo por ahí ¿tú crees? que vamos a bailar esta noche porque tú tienes que mirar el futuro claro vamos a dar participación y a la gente que tenga alguna pregunta mira a mi esposa miren ay mis hijos miren den un aplauso a Dios por mi familia miren miren ayura ahí miren ayura ahí ese es el que tú tenías allá en el soberano ese es el nieto de Cuco sí señor chiquito chiquito ¿sabe qué? salsero y merenguero tremendo sí ah pero porque yo se lo he enseñado pero es el que estaba tocando el piano pero es porque yo me he encargado pero si yo vengo de que no oye oye den bo oye eso loco y nada más que músico va a ser no mire 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 Juan Luis Guerra es un músico muy grande lo único que al principio cuando el empezó su carrera bienvenido me llamó y me dijo mi hijo mi hijo mi hijo te tengo este muchacho aquí porque necesito que tú me lo endereches me lo pongas como es me lo pongas como es mi hijo porque él grabó soplando una cosa musicalmente una cosa grande Juan Luis era un artista muy grande pero que no era para el pueblo entonces ¿cuál era el problema con Juan Luis? eso era en los tiempos que usted era productor musical de Karen sí el problema es que Juan Luis en algunos casos por ejemplo es como que yo entré por esa puerta ¿verdad? y la correa en vez de tenerla aquí la tengo barrer en el cocote y el tipo te dice que bien me veo pero espérate que la correa la correa y los zapatos al revés el izquierdo en el derecho buenos zapatos de buena marca ¿verdad? y una franela entonces en vez de tener el sello atrás como me ha pasado a mí alguna vez que los hijos me decían papi ¿qué es lo que te pasa? tenía el sello para el frente o sea que las ideas se le cruzaban y entonces uno de los temas más bonitos de él ¿verdad? por ejemplo vivo enamorado él se tiró a llorar porque Juan Luis es muy sensible usted lo ven así ahora ¿usted cree que le dedica un comparón? él siempre ha sido así tímido yo lo levantaba del piso muchacho pasa la música vamos a trabajar y siempre tú eres así eso es así ¿qué se hace? digo sí vamos a trabajar muchacho es bienvenido que decir bienvenido entonces cuando empezamos a tocar esa música que se oía mal que estaba todo cruzado a llorar mi música no sirve digo tu música sirve lo que pasa que está mal puesta tú vas a ver ahora mismo pongo esto aquí quita eso de ahí hazlo así papá arranca ahora Brian pero qué bonito eso es lo único naturalmente el swing que le pusimos en esa época es el mismo que él tiene hasta este día pero Juan Luis siempre ha sido grande Dios lo hizo grande a él era cuestión de tiempo que pasara lo que pasó estamos hablando de mudanza y acarreo por ejemplo sí y el otro que yo era el director y el jefe en ese tiempo de lo que era sí de lo que era el sello Karen pero eso lo único la gente suave después empieza y le gusta la cuerda y le gusta así cosas y uno pues qué le queda uno no va a estar peleando con eso está bien ahí José lo entendiste la historia José tú eres Bartolo Buenas noches Bartolo te quiero preguntar te quiero hacer una pregunta ¿en qué año fue que salió el tema Nació Barón Nació Barón es del 1978 ¿cuántos años que tiene Charin? 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 ¿cuántos años tú no andabas ni en los pensamientos de tu papá es 78 por ahí Nació Barón uno de los temas más grandes en todo el mundo de la tribu de Cucuvaloy yo me acuerdo que llegamos una vez a Colombia y todo el mundo andaba con una franela blanca que decía Nació Barón el pueblo y ese es un tema conocido en toda Latinoamérica tema grande yo lo hice la más famosa es el venado y la que más me gusta porque la que más cuarto me ha dado si el artista no tiene pueblo es un artista deprimido deprimido por ejemplo yo estaba allá en Viña del Mar en Chile y allí estaban esas 30 mil personas y ahí estaban las actrices de telenovelas entre ellas precisamente que después la misma talía lo grabó en un idioma llamado Cágalo de la Filipina y así era en Argentina en Chile en todos lados y ese me dice los hijos míos creo que todavía se están poniendo camisas y pantalones de eso esos son los que más nos gustan yo he querido hacer 20 como ese pero no se me ha dado aleluya después de eso vino la que tú mencionaste que era el pecado si 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 tú no lo conoces lo que pasa es que yo entiendo Ramón que era un cambio drástico el estilo de la orquesta internacional o sea noche eterna pero hay que cambiar ojalá yo ahora mismo doy un cambio drástico y que y que y que verdad yo pueda hacerle competencia a los muchachos no no todo eso no no porque eso es un tesoro todo eso pero en realidad los por ejemplo yo tengo un tema que no es tan mundial como el verano pero se llama te compro tu novia ese tema es un tema que es una cosa grande pero te compro tu novia dígame hermana si buenas noches hay una pregunta que lo tenía pensado antes de llegar aquí pero usted la respondió pero como quiera se la voy a hacer se la voy a hacer por algo porque además de decir de responderme usted dijo algo que es muy cierto el merengue no está en su vigencia en su mejor momento no es porque las personas no la quieran sino porque por cultura no se la hacen escuchar a los jóvenes y es verdad y uno se da cuenta porque cuando aquí vienen los años dorados tú ven el yet-se personas jóvenes de 18 años de 20 años y se llena el yet-se o sea que es porque no le están dando el empuje que tienen que darle al merengue pero de todos modos la pregunta es ¿por qué usted no contribuye con esa vigencia? con eso para que nosotros continuemos con el merengue el usted volver con la orquesta y grabar un tema para que suene porque no estamos perdiendo de algo tan grande tan bueno y a mí que siempre yo me pregunto ¿por qué Ramón Orlando de nuevo no hace lo que es la orquesta internacional? ¿por qué no vuelve? a pesar de que no tenemos el apoyo yo sé que es bastante costoso pero ¿por qué usted no vuelve con su orquesta a volver con algo tan bonito que nada más lo ponemos o escuchar o escuchando los temas pasados y uno se dice wow tú dices son temas tan buenos con tan buena calidad que tú dices eso no debe quedar solamente en la historia debe de seguir en el presente usted sabe lo que es hermana una publicitaria si es costoso el que es la publicitaria lo que se encarga es de recoger las cosas que pueden causar en la población ¿verdad? que le llame la atención para que quieran el producto la publicitaria tiene todos los medios para hacerlo mira hermana usted no sabe cuánto merengue yo me he inventado usted no sabe cuántas cosas yo he inventado que ni a mis propios hijos le gustan ¿qué le dicen a ellos cuando lo escuchan? papi por ejemplo el yura me dice papi es que esa cosa es que eso no le puede gustar a la juventud pero ¿por qué lo dice? porque naturalmente aunque yo intento llevarlo y publicitarlo no tengo donde ahora si ellos ven que le dan vuelta al radio y lo oyen y le dan otra vuelta a base de payola a base de cuarto hermana porque esto es con cuarto hermana como dice el amigo mío del Cibao Tony Parache ese tema y cinco millones de pesos es un éxito porque si tú si tú lo oyes si tú sabes la historia de Creíte ¿quién te la dijo? ¿tú sabes lo que pasó con Creíte? para que tú damos que los cuartos y los medios pero por lo menos había pero el problema es que aquí no hay donde tocar tampoco pero aquí no tenemos de nada maestro no, no, aquí no, aquí hay unos problemas pero hay que cerrarlo no, pero con Creíte no fue donde que había que tocarlo no había cuartos para tocarlo porque que resulta que un merengue si un merengue te vale aquí un peso una bachata te vale cinco y entonces yo eso es donde en las emisoras si, si entonces yo el promotor que yo tenía yo grabo mi tema Creíte que después de Dios serás un plato aparte muy lindo y yo pero que palo ese tema es una cosa increíble y voy donde el promotor vamos a arrancar en el Cibao ¿verdad? y le dice ay maestro ¿qué es una bachata maestro? ¿y qué pasa con la bachata? pero maestro si no tenemos cuaito para comer merengue ¿cómo vamos? no hay cuaito para una bachata es peor ese es el promotor suyo si y yo dije es así candelita me dice ay maestro no, no se mete en eso entonces yo lo que hice fue que cogí el tema y lo guardé y cuando vino Antonio Santos dije yo que ahora va hay una cosa tuya yo necesito una música tuya para grabar y que yo que que yo que digo mira yo hoy tenía un tema y esto lo voy a dar que ese tema yo pienso que puede ser un éxito grande creíste claro y él agarró y lo grabó igualito lo hizo igualito pero salió con un saco cuando él se dio cuenta por primera vez Antonio Santos salió con como con 10 sacos de billete y dijo yo voy a salir porque en ese tiempo estaba él muy bajito dijo yo voy a salir a flote y entonces soltó cuarto entonces tú haces la mira hermana yo hago la música mira ahí está mi chido y está mi esposa pregúntele a ellos cuántas veces no he fracasado pero que estoy gritando a ver si si ponen la emisora porque si ponen la emisora uno por lo menos paga los cuartos y se lo tocan pero si no hay donde tocar que tú haces con los cuartos ya se acaban la pregunta señores lo bendigo pase por ya no vamos ya ya usted sabe que los 80 fueron los años dorados del merengue porque claro a todos nos gustaba el merengue todos escuchábamos merengue por cada vez que tú movías de un dial al otro era merengue y teníamos merengue por un tubo y siete llaves o sea que obligatoriamente teníamos que estar vinculados con las raíces de nuestra cultura y de nuestra música tradicional entonces maestro yo creo que tiene que tiene que haber una voluntad una voluntad artística una voluntad gubernamental una voluntad de la industria en sentido general para poder impulsar el merengue y que sea si hay si tenemos que evolucionarlo ustedes los expertos lo harán pero hay que hacerlo porque de la única manera que nosotros podemos rescatar y preservar y preservar el merengue como patrimonio de la humanidad porque como usted decía la UNESCO va a venir y no va a encontrar nada lo único que es lo que son una coalición de americanos de rusos ingleses así o eso que es lo que son pues yo no sé muy bien no conozco como se maneja eso entonces cuando viene la capacidad gringo el tipo yo queriendo el merengue nosotros elevar patrimonio humano ahora mismo taxi 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 driver driver poniendo música dominicana nosotros queriendo patrimonio y el tipo dice ah si ahora mismo fue reggaeton fue en inglés fue pero donde está la música que elevamos pero hay que hacerlo con sentido de responsabilidad y yo pienso que como todos los movimientos que existen en los países hay que empujar 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 hasta que se pueda lograr ya no se vendió la emisora de la lombra esta noche hubiese salido para su casa decir yo creo que voy a ayudar a Ramón pero ya no se vendió la no pero pero funglo tiene una estación de radio y kelvin es el director kelvin puede perfectamente promover merengue aquí en radio funglo pero kelvin también se ha interracionalizado vamos a ver que está kelvin espérate claro kelvin como se llama el tema más reciente de di Herrera italiano como se llama el tema más reciente de ruby perez oye lo que dijo tú citas la cosa pero este ruso tú sabes lo que me acabas de decir sabes lo que me dijo kelvin ese hombrecita ese es el hombre este hombre está claro yo leí su tema a ruby perez empezando a hacer ruido como perro ajeno porque 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 una cosa por ejemplo yo tenía mucho que ver que Sergio no grababa y ahora vi que grabó y yo dije por fin Sergio se metió en la cosa tú ves pero yo de ruby no he visto tú tienes una emisora aquí de verdad si y aquí y a donde se encuentra donde se encuentra cuál es el dial es digital pues entonces mira lo que tú vas a hacer mira lo que tú vas a hacer hay dos temas ahora mismo que según mi visión pueden provocar una cosa linda es uno que tiene guerrera y hay uno que es el tema fuerte el que él dijo el que canta ruby perez busca eso y ponlo ochocientas veces al día claro para que sea dominicano no italiano no porque este este es de los de nosotros pero aquí no 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 parece un italiano pero pero lo que te estoy diciendo es que hay esperanza si si hacemos eso que tú dices y cada uno apoyamos porque yo te iba a preguntar una cosa yo te quiero preguntar una cosa yo he dividido las dos épocas de la siguiente manera en base a lo que yo veo los ochenta yo veo como donde se hace el legado del merengue que para mí porque mucha gente te ve como la reglita el productor pero yo te veo como una persona que crea un legado tú me entiendes y los noventa lo veo como la época de la parte popular o sea donde la popularidad por el porque porque ahí fue cuando Coco Bañero el centro olímpico Juan Luis Guerra por ejemplo con la bilirubina la popularidad se puso a su máxima presión entonces yo lo que me pregunto que sería más importante trabajar en esta época si crear un nuevo legado del merengue con alguna cosa nueva o buscar la forma de volverlo a poner popular que tú crees que puede funcionar no es que hay que hacer ese todo hay que trabajarlo del todo o sea es todo tiene que ser todo empujar todo a la misma vez ¿me entiendes? y entonces ahí habrá esperanza porque cuando comienza a tener por ejemplo aquí bueno Marc Anthony en el noventa y nueve estaba pegado ¿verdad? creo que ya Víctor Manuel y y y mi amigo Gilberto que eran los tres que quedaban de esa época pero todo lo otro era la salsa normal ¿verdad? pero se tocaba te voy a decir nunca Charito se rindió nunca Carlos José se rindió ellos decían la salsa y la salsa y la salsa y el chino Méndez nunca el chino se rindió y lograron imponerlo porque lo tocan y ahora le gustan la vieja le gustan la nueva le gustan la tradicional le gustan todas entonces si nosotros tocamos lo que yo dije si tú te montas en tu carro a ti que te gusta todavía el merengue a ti y en tu carro tú te montas y dices voy a poner mi emisora de merengue y José se monta en la de él y los muchachos vienen y empiezan a oír y empiezan aunque te van van a decir par de veces papi ponme vaquero pero tú te haces loco oye cuando viene a ver se le va metiendo como los muchachitos de la escuela que te dije de la dieta mía se le va metiendo y cuando viene a mí me gusta ese papi deja ese y comienzan entonces comienza el avivamiento pero un país donde tú no encuentras donde hacerlo o sea que definitivamente los dominicanos tenemos que defender esto que le gusta tanto al español que le gusta tanto al ruso que le gusta tanto al de Londres que le gusta el italiano porque esa gente viene aquí ¿tú crees que ellos quieren oír de que rock and roll? ¿eh? cuando un español viene aquí y dice bachata Romeo Santos Juan Luis Guerra eso es lo que queremos y se meten en eso cosas por allá por Puerto Plata y tú lo ves con su pantaloncito corto y tú lo ves bailando malo pero se lo van gozando ¿eh? ¿tú crees que ellos vienen aquí y de que oír y de que un argentino va a venir aquí y de que oír tango ¿eh? cuando se meten en ese cibado que arranca el prodigio con ese acordeón o la vieja fefa el hombre que no se casa oye pero eso está bueno y se ponen a brincar y tú lo ves ahí cruzado pero eso es lo que quieren van a venir aquí a lo mismo y el dominicano no se da cuenta de eso la vergüenza más grande son todos esos hoteles ahora viene el espectáculo internacional oye tocándole ellos y que la música de Michael Jackson a un americano porque usted se está volviendo loco entonces este país está mal de la mente y si el merengue no lo salvamos ahora va a haber problemas señores vamos a aplaudir aplaudir agradecer aleluya está contenta está contento máximo excelente excelente bueno una oración vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios levanten sus manos conmigo al cielo todo padre te damos gracias por todo y cada uno de los invitados aquí que están esta noche esta gente linda que esté interesada en que las cosas sean mejor para este país porque la intención tuya es que nos amemos que amamos el prójimo como nosotros mismos y ellos están aquí interesados en ver como elevan la cultura como la gente llega a este lugar funglode y aprende de los libros y aprende de los invitados que vienen a traer cosas interesantes yo te pido que tú los cuides los guardes le de salud y pongan en la mente de ellos como ayudar a este país a progresar que no haya ningún síntoma de las cosas malas que estamos viendo sino que todo sea como a ti te agrada yo te doy gracias espero que las cosas que se han hablado esta noche sirvan para que ellos las reflexionen y puedan transmitirla a otros amigos te damos gracias esperamos que tú una nueva oportunidad nos permita estar con ellos a quienes amamos le damos las gracias a ti por ello bendícelo dale salud dale paz con su familia ayúdalo en su problema resuélvele cuídalo de los ladrones de los atracadores cuídalo señor aleluya de todos aquellos que están en crimen y protégelo al andar señor haciendo su trabajo y haciendo su vida familiar te damos gracias señor por todas las cosas en el nombre de Jesús y todos dicen amén denle un aplauso a Dios que gracias lo quiero aleluya aplausos 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 Música Gracias por ver el video.